Gracias por ver el video 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 Ok Gracias por ver el video 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 ¡Sing Aleluya, Aleluya, Amen. Estamos aquí esta noche porque queremos más de Dios. No queremos más de Él porque ha sido muy bueno con nosotros, pero quiero más de Él. Hay una diferencia. No queremos más como cosas de material, pero quiero más de Él, de su persona, de su amor, de todo lo que Él es. Amen, Aleluya. You may be seated in His presence. Aleluya, and it's good to be in the house of the Lord in Bible study night. Es bueno estar en la casa del Señor un miércoles por la noche. And we're going to give you an opportunity tonight to give unto the Lord as the ushers come and wait on us. Le vamos a dar oportunidad al Señor en lo que vienen los sugeres. Amen. Let's bow our heads and pray together. Jesus, we thank you so much for your blessings upon us, Lord. You have been more than good to us. You have been more than generous. And you have provided for us, Lord. And you have sought us and you have brought us through so many trials and tribulations. We ask that you would bless this offering. Bless the gift and the giver all to the furtherance of your gospel. In Jesus' name, amen. Amen. The Lord bless you as you give tonight. Dios le bendiga al dar esta noche. And while they're waiting on you, we'll make just a few couple announcements. Tenemos unos cuantos anuncios. First of all, as you know, we're coming real close just a couple of weeks away from our Thanksgiving service. Como sabe, estamos a unas cuantas semanas ya de nuestro culto de acción de dar gracias. And then as tradition afterwards, we'll have our Thanksgiving meal. Y como tradición, después del culto, tendremos la comida allá afuera. And thank you so much for those that have volunteered to help and bring the different things that we're going to need. Y gracias a todos aquellos por los que se apuntaron a entregar cosas. And those that have committed to helping us get tables and chairs. That money is being collected and due tonight. Y aquellos que se apuntaron a entregar sillas y mesas. El dinero ese se tiene que entregar hoy en la noche. And sister Eva is here and she'll be collecting that money. Con la hermana Eva Zapata y ella está colectando dinero. Once again, thank you so much for your willingness to help. Y gracias por su voluntad en ayudar. Also, the Christmas tickets for our Christmas party are on sale. También los boletos de Navidad para nuestro evento de Navidad ya están a la venta. La hermana Ari está aquí y puede comprar boletos con ella empezando esta noche. El precio de los boletos nos va a ayudar con el costo del evento y unos regalos que tenemos para los niños. Amen. $7 So, es $7 por boleto. And after Thanksgiving, it goes up to $9. Y después del Día de Dar Gracias, sube a $9. Joe Biden must be in charge of this stuff here. Amen. So, I suggest buy your tickets early. Yo le digo que los compre temprano. También recordemos nuestro horario de culto este fin de semana a las 9 y media a maná por la mañana. Y a las 10.45 el culto. Qué culto tan más hermoso tuvimos este fin de semana pasado. And I needed that. Yo necesitaba eso. I desire that. Yo lo deseaba. I want more of that. Y quiero aún más de eso. Amen. I know that the Word of God is important. Yo sé que la palabra de Dios es importante. And we'll never get away from the preaching of the Word. Y nunca nos alejaremos de la palabra de Dios. Amen. But sometimes it's just so good to allow the Lord to break us. Pero a veces es bueno dejar que el Señor nos quebrante. Amen. And then just reshape our hearts and our spirit. Que toque nuevamente nuestro corazón y espíritu. Amen. So, invite somebody to the house of the Lord this weekend. Invita a alguien a la casa del Señor este fin de semana. And I believe that somebody will get the Holy Ghost. Yo creo que alguien va a recibir al Espíritu Santo en nombre de Jesús. Amen. And it's kind of like how it works. And I'm expecting it this year too. Y así funciona. Y yo estoy esperando que este año también. When the cold weather comes in. Cuando venga el frío. People want to be baptized. La gente se quiere bautizar. I'm like, couldn't you do that in the summertime? ¿Por qué no pensar en hacerlo en tiempo de calor? So, but we'll be ready. Pero vamos a estar listos. In Jesus name. So, we're looking forward to this weekend. Just a quick report. I met with a builder once again. And I actually talked to the building manufacturer. Un reporte rápido de la iglesia. Me junté y hablé con el que está edificando el edificio. There's always something that we're having to fix. And a lot of times it's minor little issues with our plans. Siempre hay algo que se tiene que arreglar. Y la mayor parte de las veces son detalles chicos. And there were several things, small things that we addressed today. Y había unas ciertas cosas pequeñas que platicamos hoy. And I told, because they were asking me, so what do I want to do? Y me estaban preguntando a mí, ¿qué quería hacer? I told them, Carlos, I said, I'm easy like a Sunday morning. Carlos, yo soy tranquilo. Tan fácil como un domingo en la mañana. Brother Lionel said that. For all of you carnal people, you know what I'm talking about. Amen. And I told them, as long as it's, does it cost me more? Mientras no me cueste más. Then, and it's, whatever's easier, that's what I want to do. Lo que cueste menos y esté más fácil es lo que quiero hacer. So, we got some things fixed, hopefully. Y llegamos a unos acuerdos. I said, the only thing, I told them, the only thing, Carlos, is that my tax bill can do. Yo le dije, Carlos, lo único es que mi bill de las taxas. Y necesito la fundación ya tirada. So that I can go back to the appraisal district and try to get my tax exemption. Para poder regresar al distrito y que me quiten las taxas. So, he seemed pretty convinced that before Christmas we would have a foundation poured. Y él estaba seguro que antes de diciembre íbamos a tener la fundación ya tirada. En Dios, yo confío. Everyone else, I don't know. Y los demás, pues no sé. So, we'll see what happens. And hopefully before Christmas we'll have our foundation poured and getting moving on in this building project. Primero Dios, antes de diciembre ya tendremos la fundación ya tirada. Amen. So, that's where we're at there. But I believe in the power of prayer. Pero yo creo en el poder de la oración. I believe that we've gotten to this point because of prayer. Yo creo que llegamos a este punto por la oración. And I believe we're going to go forward because of prayer. Y creo que vamos a seguir adelante con la oración. So, if you believe in the power of prayer, would you stand to your feet tonight? Si usted cree en el poder de la oración, póngase de pie esta noche. We have a few needs that we need to pray for. Tenemos unas necesidades. First, we need to pray for Sister Mesa for healing. La hermana Mesa ocupa sanidad. Also Brother Raúl and Danny Mesa. Por igual Danny Mesa y el hermano Raúl. Por sanidad y Dios conoce la necesidad. And also, if you're in this place tonight. Y si usted está aquí en esta noche. And if you are sick in your body. Y está mal en su cuerpo, enfermo. Y necesita oración. I want you to come tonight. And we're going to take this time and opportunity to anoint you with oil. Quiero que pase al frente y lo vamos a ungir con aceite. And pray the prayer of faith. Y vamos a orar la oración de fe. I believe this is what the scripture says. Yo creo y esto es lo que la escritura dice. The prayer of faith shall save the sick. Que la oración salvará al enfermo. Amen. And so, if I get my ministers, my licensed ministers to come and help me tonight. And if you have a need, no matter what it is, just lift your hand. And if you have a need, no matter what it is, just lift your hand. Let's take it to him right now. Jesus, we come to you tonight, giving you honor, giving you glory, and giving you praise. We thank you, Lord, that no matter what our need is, you are able to provide. You're able to move mountains. Lord, you're able to part the waters. And tonight, Lord, those that are represented here that have sickness in their body, Lord, we believe that by your stripes we are healed. We stand upon your word right now, Lord. And, Lord, those that have uplifted hands as representation of whatever their need may be, that your angels, Lord, would go forth and heal and strengthen and deliver, Lord, and minister to the heirs of salvation. We trust in you tonight, Lord. And we uphold our brothers and our sisters tonight in prayer, trusting that you are going to meet these needs. and knowing, Lord, knowing that we are going to hear a good report by the power of Jesus' name. We ask you tonight, most humbly, in Jesus' name we pray. Amen. Would you give him a hand clap of praise tonight? Denle un fuerte aplauso. Amen. And you may be seated in his presence. Puede tomar su lugar. Amen. It's good to be in the house of the Lord on a Wednesday night. Es bueno estar en la casa del Señor un miércoles por la noche. We are going to get right in. Vamos a empezar. Two weeks ago we started to study why people fail God. Hace dos semanas empezamos un estudio de el por qué la gente le falla a Dios. Amen. And just to recap really quick. Y así en breve. We went over. They failed God because they failed to count the cost. Y el primer punto es fallaron a Dios porque no contaron, no le pusieron costo al precio. Amen. Second reason is they failed to consider denying themselves. Y no consideraron negarse a sí mismos. They failed to listen to God's messengers. No le hicieron caso a los mensajeros de Dios. They failed to develop virtues of a Christian. Y no edificaron virtudes de un cristiano. Amen. And they failed because of wrong association with others. Por asociarse con la gente que no está bien. Amen. They failed to be led by the word of God. Y también no dejaron ser guiados por la palabra de Dios. That's what we covered two weeks ago when we last met for Bible study. Y eso fue los temas que cubrimos hace dos semanas. We'll pick up tonight on the seventh reason why people fail God. Y este hoy, le seguimos en el tema número siete. They fail because of the demand of this life. Fallaron por las demandas de esta vida. Amen. And for your reference tonight, I will be reading from Luke, the eighth chapter. Y para su referencia, voy a leer de Lucas, capítulo ocho. Verses nine through fourteen. Del nueve al catorce. And his disciples asked him, saying, what might this parable be? Luke, chapter eight, and verse nine. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? And he said unto them, this is verse ten, unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God, but to others in parables that seeing they might not see and hearing they may not understand. Y le dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Verse eleven reads, now the parable is this, the seed is the word of God. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Verse twelve, those by the wayside, are they that hear, then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Y los, capítulo doce, y los del junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y no se salven. Amen, verse thirteen, then they on the rock, are they which, when they hear, receive the word with joy, and these have no root, which for a while believed, and in time of temptation fall away. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no entienden raíces. Creen que por algún tiempo, y el tiempo de la prueba, en el tiempo de la prueba se apartan. Amen, so in other words, they never developed any roots. En otras palabras, ellos nunca se tienen con raíz. And then in time of temptation, or time of hardship, they fell away. Y en tiempo de tentación, ni duda, ellos caen. Amen, and verse fourteen, it says, and that which fell among thorns are they which, when they have heard, go forth, and are choked with cares, and riches, and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. La que cayó entre espinas, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas, y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Amen, so you hear it, you go forth, but choked out with the cares, and riches, and pleasures of life. Usted lo oyó, pero se deja llevar por las riquezas de la tierra. And life has so many different distractions. Y la vida tiene tantas diferentes distracciones. But the truth of the matter tonight is, we're the ones who allow the distractions that keep us out of our duty to God. Pero la verdad es que nosotros permitimos esas distracciones que lleguen a nuestra vida y nos mantengan fuera del servicio de Dios. We're the ones that say what's going to distract us or what's not going to distract us. Y nosotros somos los que decimos, ¿qué nos va a distrair y qué no nos va a distrair? What you're going to give in to, what you're going to, you're going to give time to, and what you're not. ¿En qué va a caer y a qué le va a dar tiempo y no tiempo? Amen, if you set aside time for something that's a distraction, then you're obviously going to pour yourself into that thing, whatever it is. Amen. Y se va a enfocar en eso. And it's very easy. And I know that looking into the eyes and the faces of people who are hardworking people. Y yo sé que es muy fácil viendo los rostros a la gente que es muy trabajadora. But we all know that it is very easy to fill your calendar with everything else but the things of God. On this day I have to do this. I can't go to church or I can't do it because I have to do this. I haven't gotten this done. And I need to do this. Este día tengo que hacer esto o el otro y lo pone en los días de culto. That's not hard to do. Eso no es difícil de hacer. Amen. And if you've ever paid attention to those type of patterns, you will see that one week will turn into another in a month and months. Y si le pone atención a ese mismo patrón, usted se fijará que de una semana sigue a otra a otra y luego se hacen meses. And before you know it, people don't come because they're just too busy. Y cuando menos acuerda, la gente ya no viene porque están muy ocupados. Well, obviously it happens the same way in our service to God. Y funciona de la misma manera en nuestro servicio a Dios. If the Lord is requiring something or calling us to do something to serve. Si el Señor nos está llamando para servir. And we allow all these other distractions. Y permitimos que cualquier otra distracción. Well, then you're not going to get to the point to where you serve. Entonces usted no va a llegar al punto para servir. You're not going to get to the point where you are fulfilling what God is asking. No va a llegar al punto en cumplir lo que Dios está pidiendo a usted. Why? Because we got all these other things going on. ¿Por qué? Porque tenemos todas estas distracciones. Amen. And when you have to work, you have to work. The bills obviously have to get paid and you have to provide for your family. Y se entiende, cuando tiene que trabajar, tiene que trabajar. Tiene que pagar biles y proveer para su familia. But we shouldn't use work as an excuse to not fulfill what God desires from us. Pero no deberíamos usar el trabajo como excusa para no cumplir lo que Dios desea de nosotros. A lot of times we say, well, because of work, I fell behind on this and now I need to do this and I can't be, I can't be in church. Muchas veces porque trabajamos mucho, ponemos cosas aparte y las queremos hacer en los días de culto. We should always work hard, but at the same time we shouldn't sacrifice our time with the Lord. Siempre se tiene que trabajar duro, pero nunca sacrificar el tiempo con el Señor. It shouldn't come at the expense of your walk with God. No debería llegar a la expansión de su caminar con Dios. Amen. Donde topa con su caminar con Dios. Amen. The eighth reason why people fail, God. They fail because of the desire to be rich, to hold on to riches. El punto número hecho es por lo cual la gente falla es porque quieren hacerse más ricos y tener más cosas ricas. And for your reference, we'll go to a very familiar passage in Matthew, the 19th chapter, verses 16 through 22. Y vamos a ir a Mateo, versículo 16. Amen. And this is a familiar passage that I'm sure most of us know and have read. Yo sé que todos hemos leído este pasaje, es muy popular. And behold, one came and said unto him, good master, what good things shall I do that I may have eternal life? Verse 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? And he said unto him, why callest thou me good? There is none good but one that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. And if you've ever lived for the Lord, you know that there are levels or different levels in what God asks and requires from us. Usted sabe que hay diferentes niveles de lo que Dios requiere de nosotros. Like, you know, keep the commandments, oh man, that's easy. Dicen, guarda los mandamientos. Dicen, no, eso es fácil. Hallelujah, and that's what this young ruler thought. He said unto him, which, Jesus said, thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbors as thyself. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. And obviously his response was, the young man saith unto him, all these things have I kept from my youth up, what lack I yet? El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Amen, and I'm sure, when, when, the time that we've lived for the Lord, yo estoy seguro que en el tiempo que hemos vivido para el Señor, all of us have had moments like this. Todos hemos tenido momentos como este. I got it all down, I pay my tithes regularly, yo estoy bien, he pagado mis diezmos constantemente, y siempre. I come to church when the church doors are open. Siempre estoy en la iglesia cuando las puertas están abiertas. What lack I yet? Jesus. ¿Qué me falta aún, Dios? And then he asked something specific that scares you. Y preguntó algo específico que le asustó. And it makes you nervous, and then you start making all these excuses. Y le pone nervioso y empieza a hacer puras excusas. That's kind of what, that's kind of what happened here. Algo así pasó aquí. Jesus said unto him, if thou will be perfect, go and sell all that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda. Vende todo lo que tienes, y do a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Oyendo esta palabra, el joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. And there's nothing wrong with possessions. Y no hay nada malo con tener cosas, posesiones. And there's nothing wrong with being blessed of God. Y no hay nada malo con ser bendecido por Dios. But, when it gets to the point, cuando llega al punto, when the Lord is asking something, or requiring something, que el Señor le está pidiendo algo de usted, and your grip on that stuff is so tight, y usted está muy agarrado a eso, because you just want to continue to accumulate riches, porque si quiere seguir acumulando riquezas, at the expense of your obedience, or your walk with God, al costo de su obediencia y su caminar con Dios, amen, then that's not a good thing. Eso no es cosa buena. Paul warns against such in 1 Timothy chapter 6, and verse 6 through 10, En Primera Timoteo 6, But godliness with contentment is great gain. We have to learn, we have to learn to be content. Tenemos que aprender a ser contentos. Amen. Just content. You know, understand that, you know, we're blessed of the Lord, and we don't need to continue to try to be the richest. Verse 7, he says, For we brought nothing into this world, and it's certain we carry nothing out. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. And having food, and Raymond, let us be there with content. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. And then he says, why? He says, But they that will be rich fall into temptation, and they snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Porque los que quieren enriquecirse caen en tentación y lazo, y en muchas condiciones necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. And then we come to the next verse, which, like pastors always said, people misquote. People say, money is evil. Y ven, sigamos al siguiente capítulo, que el pastor siempre dice, que la gente que dice, que el dinero es malo. Money is the root of all evil. El dinero es la raíz de todo mal. That's what people say all the time. Es lo que dice la gente todo el tiempo. But money is not bad. Pero el dinero no es malo. Amen. We need it. Todos necesitamos dinero. But he specifically says, for the love of money, pero específicamente dice, por el amor al dinero, is a root of all evil. Es la raíz de todo mal. Which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Porque raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. So it's the love of money. Es el amor al dinero. And that makes a very, very big difference. Y hace mucha diferencia. Because if you love money, porque si usted ama el dinero, you're going to pierce yourself through with many sorrows. Se va a agujerar solo con muchos dolores. Amen. Because it comes and it goes. Porque viene y va. But if you love money, it's always going to be about that next dollar. Pero si usted ama el dinero, siempre va a ser de ese siguiente dólar. Amen. It should be easy come, easy go. Debe ser fácil, si él viene, fácil va. But you know, not to be foolish. Pero no por ser insensato. But to be able to be obedient with whatever you require and you're asking of me, Lord. I'm not going to let it get in the way. Pero por ser obediente y dejar que Dios haga lo que quiera conmigo. Yo no voy a estorbar. Skipping down to verse 17, charge them that are rich in this world that they be not high-minded nor trust in uncertain riches but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Al versículo 17, a los ricos de este siglo manden que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino el Dios vivo que nos da de todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Debemos de confiar en Dios y no en el dinero que tenemos que pensamos que nos puede respaldar porque tenemos tanta cantidad. La gente confía en riquezas inciertas, dice. that they be rich in good works ready to distribute willing to communicate. Versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras dadivosos y generosos. Amen. In verse 19, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come that they may lay hold on eternal life. Versículo 19, atesorados para si buen fundamento para lo porvenir que echan mano de la vida eterna. Amen. It's scary sometimes when you see how people have such a trust and a confidence in riches or in things that they've accumulated. A veces me da un poco de miedo ver cómo la gente se confía en tantas riquezas que han acumulado. And especially in today's world, y especialmente en los tiempos de hoy, nothing's guaranteed. Nada está garantizado. I was just talking to somebody today at work because they were telling me, hey, I'm nine months away from retirement. Me están diciendo, oye, yo estoy nueve meses fuera del retiro. And I was like, gosh, that's great. Yo le dije, eso es genial. I'm 12 years away. A mí me faltan 12 años. Amen. This week will be my 17th year with the agency. And I started telling them, you know, in today's economy, I said, we, you know, we, we, we put everything into it. You work so many years and you're putting everything into it. I said, I'm wondering that in 12 years if it's going to be worth anything. Yo le dije, en la economía que estamos hoy en día, nos enfocamos tanto en guardar, en guardar, en guardar, y yo no sé si en 12 años va a valer algo. It may not be worth anything. A lo mejor no va a valer nada. 30 years of my life to the state and it may not have 30 años de mi vida dedicadas al Estado y a lo mejor no van a valer. And that might not be that might not be riches per se. Y quizá no sean riquezas. Amen. But that's uncertain. Pero es incierto. Those are the things that we're talking about it's uncertain. So we need to, we need to be able to have a life to trust in God not trust in riches. Tenemos que tener una vida de confiar en Dios y no en riquezas. That's not a license to be ignorant. No es una licencia para ser ignorante. Amen. That's not a license to not be smart. No es una licencia para no ser inteligente. Amen. But be obedient to the Lord and trust in God. Pero sea obediente al Señor y confíe en Dios. Don't let the accumulation of riches and wanting to get to accumulate more keep you from doing the will of God in your life for you and for your family. No permita que el querer cultivar más riquezas se interfiera en su caminar con Dios. Amen. Amen. 1 John 2 and 15 through 17 1 Juan It tells us love not the world neither the things that are in the world. If any man love the world the love of the Father is not in him. For all that is in the world the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but is of the world. Porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. And the world passeth away and the lust thereof but he that doeth the will of God abideth forever. Y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amen. Praise the Lord. Ninth reason they fail God is because sin is so deceitful. La novena razón por la que fallan a Dios es porque el pecado es muy engañoso. Hebrews the third chapter in verse 12 and 13 Hebreos 3 Take heed brethren lest there be in any of you an evil heart of unbelief and departing from the living God. Hebrews 3 and 12 Verse 13 reads but exhort one another daily while it is called today lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Hebreos 3 12 Mirad hermanos que no hayan en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13 Antes de exhortados los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amen. While sin is deceitful mientras el pecado es engañoso we must remember tenemos que recordar that when we sin que cuando pecamos it's our choice es nuestra decisión that's not something that just happens no es algo que sucede por sí solo Amen. The deceitfulness comes from our own lusts el engaño viene de nuestro propio placer according to James chapter 1 de acuerdo a Santiago Versículo 1 Verse 13 Cuando alguno es tentado no diga que es tentado por parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia compuicencia es atraído y seducido el pecado es engañoso y es otra de las razones por el cual la gente le falla a Dios fallan a Dios por falsas doctrinas cualquier persona que enseñe algo distinto a lo que la Biblia enseña diferente diferente a lo que enseña la Biblia está predicando doctrina falsa y esto puede suceder cuando la gente le pone de más a la escritura y va a pasar cuando la gente borra cosas de la escritura como lo mencionamos anteriormente el dinero es raíz de todo mal están equivocados eso es doctrina falsa el amor al dinero puede ser de cualquier de las dos formas quitarle de la escritura o no decir todo lo que dice también pasa cuando la gente cambia el mensaje 1 Timoteo 4 y 1 pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenecerse del alimento de Dios creó para que no para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias en Acts chapter 20 en verse 28 en Hechos 20 y 28 20 y 28 take heed therefore unto yourselves and to all the flock over that which the Holy Ghost had made you overseers to feed the church of God which he hath purchased with his own blood por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo os has puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor lo cual él ganó por su propia sangre verse 29 for I know this that after my departing shall grievous wolves enter in among you not sparing the flock porque yo sé que después de mi partida entrarán en miedo de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y esto aquí es lo malo por eso todos tienen que proteger su corazón versículo 30 y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así los discípulos watch therefore watch and remember that by the space of three years I cease not to warn everyone night and day with tears por tanto velad acordándonos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno I have to say that one of the things that has caused me to stay the last 22 years years here is that I was always very very impressed that our pastor would always say we speak where the Bible speaks and we remain silent where the Bible is silent and how many of us have been here long enough to hear him say repetitively the day that I am out of the book run for your life amen and that that to me has always been so comforting to know that we have we have a man of God that's going to stick to what the word says that false doctrine is not going to have a place here in this church in this congregation not as long as we've had a leader that says follow me as I follow Christ amen but if you follow after false doctrine how serious how serious is it for the apostle to have said in Galatians though we are an angel come to you and preach any other doctrine no if we or an angel come to you and preach any other gospel than that which we've already preached he said let him be accursed amen so it doesn't matter if we come back and we change the message amen it ain't right it ain't true amen so false doctrine is a very big deal because it leads people in the wrong way and we don't want anybody to be lost and it's grieving it's grieving to see the false doctrines that are out there and the things that people follow after and are committed to that are erroneous amen they fail God because they are said in their own ways amen that's preaching to us in our culture and everybody said amen hallelujah there's 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 something especially in our culture and you know we can be pretty stubborn and people I'm reminded I'm reminded of a scenario and I won't go into great detail but I'm I'm reminded of a scenario where pastor was talking scripture with somebody that I know that's already passed on and using scripture and bible and it being there clear crystal clear and pastor seeing on their face knowing that they were seeing it and they would shake their head no 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 we people fail God because you're so set in your ways you know that you're not willing to to see truth to see to see what the word says it's right there and people for whatever reason no I've been taught this all my life or I've believed this all my life proverbs proverbs 14 and 14 the backslider in heart shall be filled with his own ways and a good man shall be satisfied from himself proverbs proverbs chapter 1 and verse 30 they would none of my counsel they despised all my reproof proverbs 21 proverbs 1 and 30 I'm sorry proverbs 1 and 30 they would none of my counsel they despised all of my reproof amen it reminds me of some of the things pastors has taught me along the way one of those things is that time time is a revealer of all things amen pastors always and I don't want to reveal all your secrets pastor but pastors always say well we have to wait and see how they react when they have to get rebuked hallelujah because everybody can be a great christian when everything is fine amen but then when they have to be rebuked ah pastor I'm going to take my tithe somewhere else hallelujah the church was here before you and the church will be here when you go you think you're going to threaten god hallelujah amen and another another pastor said it this way you squeeze people in the right places you'll be surprised what comes out of them amen and that's not a that's not a provocative thing he's just saying you touch people's lives in certain areas that where they don't want to be touched and you'll be surprised you'll be surprised what comes out hallelujah maybe even a few choice words you know therefore in verse 31 of proverbs 1 therefore shall they eat of the fruit of their own way and be filled with their own devices for the turning away of the simple shall slay them and the prosperity of fools shall destroy them but whosoever hearkeneth unto me shall dwell safely and shall be quiet from fear of evil amen we can call it whatever we want to call it pig headed stubborn whatever you want to call it one one can reject God because he does not fit their own concept of what God should be or amen and like I said people people have to get rebuked and if they're said in their own ways no I don't agree with you pastor a veces hay gente tiene que ser reprendida y si están enfocados en sus propios caminos no le hacen caso al pastor no estoy de acuerdo con usted pastor amen so that's one of the reasons why people fail God they're just set in their own ways y es una de las razones por la que gente la gente le falla a Dios porque están enfocados en sus propios caminos dicen que no le pueden enseñar a un perro viejo trucos nuevos pero si ese perro quiere ser salvo se debe caer en el libro y no ser tan terco otra razón es porque la gente pierde su amor hacia Dios y en realidad tal vez nunca quizás desenvolvieron ese amor hacia Dios y solo pasa a ser otra excusa en Juan 14 15 dice Dios si me amáis guarda mis mandamientos revelaciones 2 and 4 nevertheless I have somewhat against thee because thou has left thy first love revelaciones dos y cuatro apocalipsis pero pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor amen and then Matthew 24 12 and because iniquity shall abound the love of many shall wax cold amen it's just like any relationship es como cualquier otra relación amen if you're not spending some type of time with each other and think about it you know those that are married and you know you both have jobs or work and it keeps you occupied and busy and mix in kids and school and homework and sometimes some of our family time is walking the aisles of H-E-B grocery shopping but hey it works we're spending time together the point that I'm trying to make is you can lose your love for God if you're not spending time and trying to cultivate that relationship if you don't continue to cultivate if you don't continue to strive to feel what we felt Sunday amen to keep that fire burning it's very easy to fall out of love because you're not even going to be thinking about the relationship you're too busy doing something else because you're not going to be thinking about the relationship with God because it's very very easy to get to that point that's why it's important to have our time like that for that's why it's important to have a certain time for that hallelujah amen 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 people fail God lastly y por ultimo la gente le falla a Dios because of their inactivity and complacency por su por su inactividad in James chapter 2 en Santiago capítulo 2 and we'll begin reading with verse 14 en capítulo 14 what does it profit my brethren though a man say he had faith and he have not works can faith save him hermanos míos de que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle if a brother or sister be naked and destitute of daily food y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día and one of you say unto them depart in peace be warmed and filled notwithstanding you give them not the things which are needful to the body what does it profit y algunos de vosotros les dice id en paz calentaos y saciaos pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha even so faith if it hath not works is dead being alone así también la fe si no tiene obras es muerte en sí mismo yea a man may say thou hast faith and I have works show me thy faith without thy works and I will show thee my faith by my works pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras thou believest that there is one God thou do as well the devils also believe and tremble tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan but will thou thou know oh vain man that faith without works is dead mas quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerte was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar no fue justificado no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar seest thou how faith wrought with his works and by works was faith made perfect no ves lo que la fe actúo juntamente con sus obras y de la fe se perfeccionó todas las obras and the scripture was fulfilled with say that Abraham believed God and it was imputed unto him for righteousness as he was called the friend of God y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios you see then how that by works a man is justified and not by faith only verse 24 likewise also was not Rahab the harlot justified by works when she had received the messengers and had sent them out another way asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta y la gente si tiene que dar cuenta usted puede decir que usted cree cuantas veces quiera pero si no hay algún tipo de actividad o acción si tenemos el espíritu dejar todo para otro día entonces la fe sin obras es muerta tenemos que tener un tipo de acción y hoy me recordé durante el trabajo y es interesante la Biblia dice que somos epístoles de hombres y obviamente y obviamente es importante como actuamos al diario si no se llama si no se llama si no se llama pero de vez en cuando la gente checa y usted se da cuenta que están viendo algo se le dijo algo se le dijo a usted que le recuerda wow people have been watching la gente ha estado viendo y hoy me dijeron estaba haciendo mis quehaceres y me dijeron hey tienes que llevarla tú tienes que hacer la oración para comenzar nuestro banquete de y 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 ya está por venir y yo le dije pues nadie me ha dicho oh yeah I know we forgot but we all the committee agreed that you're you're doing it oh no se nos olvidó pero el comité el comité estuvo de acuerdo que lo vas a hacer and you know kind of jokingly somebody else that I had done it once in the past I said what about what about so and so you know he did it a couple of years ago yo le dije bromeando de otra persona que lo había hecho años atrás y yo le dije oye y que de este tipo they said no we agreed that you were gonna do it y me dijeron que no todos estuvimos de acuerdo que tú lo hagas and then he said thank you for never judging us y después me dijo gracias por nunca juzgarnos y yo me quedé como que gracias por nunca juzgarnos the other person that you mentioned he starts judging us and says all these things al otro tipo que mencionaste nos juzga y empieza a decir nos cuantas cosas amen and on the topic about inactivity y en el tema de inactividad amen when you're when you're doing something and you're trying to live for God cuando está haciendo algo y quiere vivir para Dios you remain active permanece activo in your faith en su fe in what we believe en lo que creemos en la forma en que tratamos a la gente en la forma en que tratamos a la gente en como actuamos solos a diario y la gente empieza a notar no piense usted que nomás porque no se les dice no lo están viendo y no se da cuenta que toca vida simplemente tratando de ser lo mejor que usted pueda así que la inactividad no debería ser parte de nuestras vidas en cualquier cosa que hagamos en tu trabajo todos los días amen en nuestro servicio en nuestro caminar con Dios amen it should be actividad y acción tiene que ser mucho de nuestra vida amen everyone who fails in anything has this problem they fail in anything in life they have the problem they didn't act they didn't do anything no actúan y fallan en muchas cosas en su vida the person who gets nothing out of church aquel que no le saca nada a la iglesia when they don't when they do not attend services cuando no vienen al culto is that type of person is that type of person and such an excuse it shouldn't even be an excuse and that really should not be an excuse amen we need to be people continue to be a people of action because inactivity and complacency is one of the reasons why people fail deberíamos ser gente de acción porque la inactividad es una de las razones por la que gente falla no tenía que ser David it was only David because everybody else was shivering in a cave solo fue David porque todos los demás tenían miedo inactivity inactivity inaction sin acción amen but God wants to use those that are willing pero Dios quiere usar aquellos que están disponibles and those that are willing and take action are not going to fail because of inactivity y aquellos que están disponibles y toman acción no van a fallar amen as we stand to our feet tonight al ponernos de pie esta noche there are many reasons there may be many other reasons why people fail God puede haber muchas otras razones por la que gente falla a Dios and most of the reasons that we listed they come about because people do not put forth an effort and trying to please God and some of the most difficult times in my life as I've grown in the Lord I think I'm a I'm a warrior I worry a lot by nature yo creo que yo me preocupo mucho por naturaleza así soy y en uno de esos momentos y yo recuerdo momentos muy específicos ya tenía yo todo planeado y creo que ya lo he compartido con la iglesia antes y yo le doy gracias a Dios por bendecirme con una esposa maravillosa pero en mi mente ya tenía todo planeado que me iba a casar a tal edad y lo siguiente y cuando llegó a esa edad y no estaba casado digo ¿qué está pasando? y recuerdo manejando hacia el trabajo por el 35 solo pensando en eso Dios ¿qué está pasando? pero lo que trajo paz a mí fue si yo he dado mi vida a Dios ¿por qué estoy preocupado? yo le he dado toda mi vida a Él no pasó como yo tenía los tiempos planeados no pasó de la forma que yo pensé pero toda mi vida ha sido tratar de placer a Dios y yo sé que Dios me va a cuidar en todos los detalles y lo ha hecho tengo prueba mis dos niñas una gran esposa amen y eso me ha traído mucho confort hay algo en el saber yo estoy haciendo todo para tratar de placer a Dios todo lo que hago Dios es para poder placerte y hay una bendición asegurada and such a comfort at night when you close your eyes knowing that such a peace knowing that today I did everything that I could do to please him people they never they never get to a place to where they actually blame themselves they blame everybody else and we've all met people like that before the people that have jumped from place to place and can tell you what's wrong with that church and what's wrong with that pastor never stopping to look in the mirror and say maybe there's something wrong with me maybe there's something wrong with my spirit maybe my heart is not right amen I pray that we never become a people that we never become a people who can't take up responsibility the truth of the matter is nobody can take you nobody can pluck you out of the hands of God but we can remove ourselves from that we need not get to a place ever like that would you lift your hands in this place tonight Jesus I pray oh God that we never get to that place oh Lord where we're lost Lord that we fail oh God for any of the reasons we've covered in the last two weeks Lord help us to continue Lord to have a life Lord to please you Lord to try to please you and you alone Jesus oh hallelujah we're gonna open up these altars tonight the altar is open tonight Jesus show me anything more than anything that you can do I just want you when the do place is young solo quiero estar ante tus pies y me envuelves el momento sin todo y no me quiero yo no busco no busco impresión es mi amor gris o don me debe estar a mi pas que lo que tu crees pas que te quiero a ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.